El nuevo mandamiento y esta meditación está basada en la primera carta del apóstol San Juan capítulo 2 versículos 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Imagina dos escenarios. Uno muy claro totalmente iluminado donde ves claramente todo lo que hay en el paisaje y otro totalmente oscuro donde está el mismo paisaje pero como está absolutamente oscuro no ves nada. Tratas de avanzar pero pronto tropiezas con algo muy grande pero evidentemente no podías verlo porque estás y andas en tinieblas. Cuando aborreces es decir cuando tienes resentimiento, odio, rabia, rechazo, desprecio en contra de alguien decides entrar en este último escenario. Sí, el oscuro, el de las densas tinieblas. Como seres humanos viviendo en la carne y gobernados por nuestros deseos pecaminosos y bajo la dictadura del ego es sencillo entrar en ese camino de tinieblas pero cuando Jesús entra en la vida y realmente es el señor de ella y nos dejamos inundar de su luz y amor no podemos menos que dar ese amor porque nuestra copa rebosa como dice el salmista en el salmo 23. Jesús se encarga de diluir los rencores y nos pedirá posiblemente dar ciertos pasos, actos para avanzar en el camino del amor a todos. Sí, a todos, no a algunas personas sino a todas siguiendo su referente tal como lo dice en el evangelio según San Juan. Dice que amemos como él nos ha amado. Jesús te dice hoy ama a todos como yo te he amado. Ese es el punto de referencia. ¿Cómo te ama Dios? Y tú puedes decir pero esta persona no merece mi amor. Hace todo para que no lo ame. Te pregunto ¿Cómo eres tú con Dios? ¿Mereces tú el amor de Dios? Vamos, no vivas más en tinieblas ni tropezando. Haz lo que él te dice.